Bueno, ahora venimos al Mesón Real que está en la zona más exclusiva y más céntrica de Vía Fontana. Estamos con el Chef Gustavo y nos va a hablar acerca del Mesón Real. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Bien, excelente. ¿Y tú qué tal? Muchas gracias por estar acá con nosotros. Pues Mesón Real iniciamos operaciones aquí en Managua ya hace un poco más de dos años. Nuestra primera aventura fue en León y estuvimos en León como dos años. O sea, ya tenemos más de cuatro años de estar en el mercado. Nos especializamos en comida española y tenemos una gran variedad de tapas, mariscos, carnes, seis tipos de paella, postres deliciosos que hacemos nosotros mismos. Y también tenemos menú de niños, una gran variedad de vinos y una exquisita sangría que la tenemos todos los días, dos por uno, de las doce del día a las seis de la tarde. O sea, que para todos los amantes de la sangría, como yo, tenemos que venir a ver sangría aquí. Y, ok, ¿qué hace de diferente o qué hace de especial el Mesón Real del resto de restaurantes españoles? ¿Por qué la gente debe venir a Mesón Real? Bueno, en Mesón Real, yo te puedo decir, yo soy el chef y es mi pasión. ¿Verdad? Jamás he tomado una clase de cocina. Es de puro corazón. Me encanta lo que hago y creo que lo estamos haciendo bastante bien. Hemos tenido mucha aceptación acá en Managua con los locales y también con los turistas. Estamos en un muy buen ranqueado con el TripAdvisor, no sé si lo conocen. ¿Verdad? Eso nos da una buena afluencia de turistas. Además de eso, pues tenemos platos únicos. ¿Cuál es el plato emblemático del Mesón Real? Que la gente dice, yo tengo que ir al Mesón Real y tengo que probar X platos porque si no, es como que no fui. Tenemos varios platos insignia nuestros. ¿Verdad? El principal, yo diría que es los camarones del chef con yuca, limón y chile. Ay, que eso los prepararon en el solazo y eso, quedaron espectaculares. Correcto, correcto. Los preparamos en el solazo hace un par de meses y es el plato. Mira, el que prueba ese plato regresa a Mesón Real en los siguientes siete días a comérselo otra vez. Es un platazo delicioso. Después tenemos unos calamares que le llamamos los calamares de la tía. Esos son empanizados y vienen bañados con una jalea de chile y una mayonesa de curry. Entonces, ese plato ha cautivado a la gente de una forma impresionante porque es una explosión de sabores. Y sabores que no los probás aquí en Nicaragua en ningún otro lado. ¿Qué promociones tienen, aparte de la sangría, que esa promoción es espectacular, tengo que venir a hacer uso de esa, a gozar de esa promoción? Aparte de eso, ¿qué promociones tienen con vinos, con los platillos, happy hour? La gente que tal vez sale estresada del trabajo por las tardes y quiere venir a comer y relajarse un ratito. Mira, ahorita en el mes de octubre, que es el mes de la hispanidad, vamos a iniciar con un especial de vinos. Vamos a tener vinos españoles con algunos dos por uno, otros botellas más medias, otros con unos descuentos bastante agresivos. Y también vamos a tener tablas de jamones, de embutidos, de quesos españoles espectaculares que estamos trayendo. Adicionalmente, con las tarjetas de crédito, tenemos los martes, platos fuertes dos por uno. Los miércoles tenemos 40% de descuento. Los jueves, yo como restaurante Mesón Real, he estado ofreciendo paellas, tapas y copas dos por uno con cualquier forma de pago. Los viernes los tenemos libres, los sábados también tenemos las tapas dos por uno. Y todos los días tenemos la sangría y las copas de vino tinto y vino blanco, dos por uno, de 12 a 6. De martes a domingo. De martes a domingo. Ah, ok. Entonces, ¿cuál es el horario? Ahora que mencionamos eso, bueno, gracias por la sangría que como que nos oyó el mesero. Salud. ¿Cuál es el horario entonces del restaurante? El horario del restaurante, de martes a sábado, de 12 del mediodía a 11 de la noche y el domingo de 12 a 5. Ahora hacerme la invitación para toda la gente que no han venido a probar la comida del Mesón Real y los que ya vinieron, pues para que vuelvan. La ubicación y todo eso para que la gente venga y coman rico como vamos a comer nosotros y disfruten la sangría. Estamos ubicados del Club Terraza, una cuadra al norte y una cuadra al este y queremos invitar a toda la gente de Nicaragua que vengan a degustar nuestros platillos exclusivos y nuestros platillos españoles. Recuerden que contamos con una gran variedad de tapas, mariscos, carnes, paellas y también menú para niños. Con los postres nuestros originales especializados en flanes de todos los sabores únicos en el mercado. Son deliciosos. Bueno, entonces ya saben, acá los esperamos en el Mesón Real. Yo me quedo disfrutando de la sangría que como pueden ver ya la dejé un poquito. Salud, Gustavo. Muchas gracias, muchas gracias por la entrevista. Aquí los esperamos. Sigamos con De Sol a Sol.